El Anton by Hilton San Juan del Dío se encuentra a 15 minutos en coche de la mágica localidad de Tequisquiapan y a 30 minutos en coche de Bernal. Ofrece un desayuno buffet diario gratuito y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones tienen aire acondicionado, cafetera, caja fuerte, televisión de pantalla, plana, por cable, escritorio y utensilios de planchado. El baño es privado y cuenta con ducha y secador de pelo. El Anton by Hilton San Juan del Dío cuenta con centro de fitness, centro de negocios y recepción 24 horas. La recepción ofrece café durante las 24 horas. El establecimiento se encuentra en el Distrito Industrial de San Juan, a un kilómetro de varios locales de restauración. Además, organiza rutas del vino y del queso con un precio especial para los huéspedes. El hotel se halla a 40 minutos en coche de la Plaza Principal de Querétaro y a 2 horas en coche de Ciudad de México. El Aeropuerto Internacional de Querétaro está a 50 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com